Bueno amigos de IMG, nos vemos en noviembre en Tlanepantla, en San Luis Potosí y en Nuevo León, esperamos verlos. Bueno, mi familia es campesina, yo crecí en el campo, lo que comíamos era lo que producíamos. Yo me salgo de la casa a los 15 años, terminé la secundaria un jueves, el lunes yo estaba buscando trabajo. Y a los 15 años, pues, ¿qué puedes hacer? Puedes lavar vasos, puedes lavar platos, puedes trapear, puedes lavar baños. Y ese fue el inicio de un servidor en el ámbito de la gastronomía. Y le fui agarrando cariño, fíjate, algo que empezó como una necesidad. Le fui agarrando mucho cariño al tema del contacto con la gente, de servir, de atender, de hacerles pasar un buen momento. Y esos fueron los primeros 10, 12 años de mi carrera, de mi inicio, digamos, en esta profesión. Bueno amigos de mi... Bueno amigos de IMG, nos vemos en noviembre en Tlanepantla, en San Luis Potosí y en Nuevo León. Esperamos verlos. Gracias.